¿Cómo que la oposición puede hablar de progreso cuando el 70% de la población dominicana no tiene agua? No es que progreso va a haber. Es uno de los grandes problemas que hay. Uno de los grandes y graves problemas que hay. Pero no solamente en agua, en todo. Ha sido medido todos los parámetros de desarrollo por los organismos internacionales y por eso nos colocan en un país subdesarrollado y más ahora. Yo necesito que ustedes se suscriban a este canal, las cinco esquinas.